Vamos a la línea de acceso telefónico, déjeme recibir a nuestro invitado especial también esta mañana, por primera vez en la línea telefónica, el expresidente y activista del PAN, Armando Enríquez Flores, ¿cómo estás? Armando, muchas gracias por recibir nuestra llamada, sabemos, andas en actividades oficiales, pero como siempre será un gusto recibirte, y sobre todo en consideración de lo que al panismo está sucediendo en estos momentos a escala nacional. Armando, bienvenido. Mi querido Alejandro, con el gusto de siempre de estar contigo y con tu auditorio, sigo a tus órdenes. Como siempre te agradezco, y sobre todo insisto, ahora con el tema de Santiago Krill, Xochitl Galvez, sorprende la declinación de un Santiago Krill que reconoce que no tiene los números ni el momento, y se adicione los esfuerzos a lo que Xochitl Galvez representa hoy por hoy, Armando. Sí, mira, en cualquier caso y de cualquier forma, me parece que Santiago no solo entiende la realidad de lo que hoy estamos viviendo en México, me parece que con una calidad de estadista, hoy asume su papel histórico, por supuesto, en esta lucha que es de todos y que es por todos, y que tiene como objetivo frenar esta destrucción inmisericordia en muchas áreas que desde Palacio Nacional se orquesta en esta mal llamada Cuarta Transformación. Hoy creo que lo que Santiago hace, más allá de la generosidad de un político con altura de miras, establece también de manera muy firme esa intencionalidad que tenemos muchos mexicanos por reconstruir a nuestro país. Hoy creo que, más allá de la consideración misma de Santiago, está la visión que muchos mexicanos tuvieron, que muchas organizaciones se lo pidieron, y creo que esa generosidad con la que actuó Santiago es un ejemplo para muchos de nosotros. En ese sentido, la propia Xochitl Galvez reconoció la decisión de Santiago Krill, se reconocen como compañeros desde hace mucho tiempo, y ellos mismos han aseverado que esto fortalece el proceso del bloque opositor de cara al 2024. ¿Lo percibes así, Armando? Yo creo que sí, porque al final y fundamentalmente se muestra una unidad inusual también en términos de un objetivo común. Yo creo que esa invitación de la propia Xochitl a la coordinación de lo que va a ser su trabajo hacia Santiago, me parece que habla de unidad en primer lugar en acción nacional, en primer lugar en el Frente Amplio por México, y final y fundamentalmente en la proyección que se tendrá rumbo a lo que habrá de ser la próxima presidencia de la República. Al día de hoy, Armando Enríquez, ¿cuál crees tú que sea el momento por el que esté transitando este bloque del Frente Amplio por México? ¿Cómo lo perfilas con respecto a lo que está sucediendo en frente con Morena? Pues mira, estamos en una etapa de consolidación del Frente, en una etapa de selección de quien habrá de coordinar los trabajos rumbo a la campaña, y luego ya en la campaña, en una fase final, como candidatura, creo que la consolidación del Frente, más allá de los tres partidos que de momento lo integramos, ha sido fundamental en esa consolidación, la participación social, la participación de la propia ciudadanía a través de diversas organizaciones, que desde luego y desde ya hoy plantean estos requerimientos con los que se está trabajando, y que finalmente, más allá de la consideración que yo pueda tener, mi querido Alejandro, pues están los hechos que estamos viendo todos los mexicanos. Un Frente en donde se trabaja de manera coordinada, en donde ya se vio desde cualquier punto de vista la unidad que plantea el propio Frente, y el contraste que estamos haciendo contra el bloque oficialista, que ya manifiesta las primeras fisuras con las declaraciones durante los últimos días del propio Marcelo Ebrard, y contra la imposición que desde Palacio Nacional se sigue avizorando en el manejo de los procesos que ellos tienen para seleccionar a sus candidatos, ¿no? Creo que el contraste es diametral, es totalmente opuesto, y pues marca las diferencias que mantenemos con el bloque oficialista, marca la democracia por la que siempre hemos transitado desde Acción Nacional, estoy seguro, hoy como partido líder en el Frente Amplio por México. Es el partido que lleva la bandera, queda claro, y va al frente, incluso en este preciso instante, en donde entran en un momento clave para la designación, pues, de quien coordinará los trabajos para el 2024. ¿Alcanza a saber en esta distancia, Armando Enríquez, que será una pelea por la presidencia de la República entre dos mujeres? Todo parece suponer que sí. En el caso del Frente Amplio, es harto evidente, solo existen ya dos mujeres, y quien encabece los trabajos, pues, tendrá que ser una de ellas. Y en el bloque oficialista, pues, la imposición desde Palacio Nacional de la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, así establece también que será una contienda entre dos mujeres. Esto nos lleva a la idea de que a partir del próximo 2024, por primera vez en nuestra historia, México será gobernado por una mujer. Armando Enríquez, tú como uno de los panistas más notables del Valle de Toluca, ¿sabrás decirnos cómo se está preparando el partido blanquiazul en este valle de cara al 2024? Porque hay trabajos, ¿no? Sí, por supuesto. Fundamentalmente, la construcción de las estructuras en términos electorales, detección, movilización y cuidado de las casillas y de las propias organizaciones para la elección, es en lo que venimos trabajando. Es evidente que necesitamos conocer y tener a quienes habrán de ser nuestros candidatos en lo local, rumbo a las diputaciones para el Congreso mexiquense y rumbo a las alcaldías en el Estado de México, para, de esa manera, desarrollar el trabajo electoral que se nos avecina. La preparación que hoy estamos haciendo desde el partido tiene que ver fundamentalmente con la puesta en marcha de esa maquinaria electoral que necesariamente habrá de consolidar los triunfos que estamos avizorando en el Estado de México, en los principales municipios, y por supuesto, rumbo a la elección federal, también hay una elección estatal muy importante por el Senado de la República, los 41 distritos que en materia federal incorpora el Estado de México, y que, bueno, parte de la lucha que estará dando el Frente Amplio será por consolidar la mayoría en el Congreso de la Unión para desde ahí seguir defendiendo a nuestras instituciones y a la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Así es, Armando. Armando Enríquez, en lo que respecta exclusivamente al PAN para cumplir esta misión, ¿podemos decir que el PAN, entonces, tiene con qué? Sí, por supuesto. Desde luego que sí, siempre lo ha tenido. Desde nuestra fundación nos hemos consolidado como la oposición más importante en la historia de este país, salvo los dos sexenios que fuimos gobierno. Hoy no es la excepción, seguimos siendo el partido predominante en la oposición, y qué bueno que las cosas así se estén consolidando, demostrando que al ser el único partido que no emerge desde el poder, ni desde ninguna de las escisiones, desde el poder, hoy representamos de manera fehaciente consolidada a la ciudadanía en México. Hoy, como te lo comentaba en algunos programas anteriores, esas dos vertientes de lucha, de acción nacional, la electoral que nunca hemos descuidado, y el de habernos consolidado como una verdadera escuela de ciudadanía, pues nos da estos resultados. Nosotros seguimos siendo quien abandera y quien lidera a la oposición en el país, y como líderes de este bloque opositor, seguramente estamos, como tú lo planteas, listos para la contienda, y evidentemente a la espera de las incorporaciones en los tiempos legales de las candidaturas en las que vamos a contender, que son la totalidad de las que estarán en juego en el 2024. Estamos platicando con el panista Armando Enríquez Flores, político mexicano, que ha ocupado diversos cargos de elección popular, y también es un referente dentro del panismo en el Valle de Toluca. Armando, será un fin de semana interesantísimo. Contamos con que puedas participar con nosotros también la próxima semana con respecto a lo que en estos días esté sucediendo en el escenario nacional. Por supuesto, me va a dar mucho gusto estar contigo el próximo lunes, ya lo platicaremos, y estaremos atendiendo, como tú bien lo planteas, esto que nos va a ocurrir y esto que vamos a tener este fin de semana. Recordando que concluyen prácticamente los trabajos en ambos bloques ya rumbo a la decisión que se habrá de tomar de quién los habrá de coordinar a partir del, en el caso nuestro, del Frente Amplio por México, a partir del próximo 3 de septiembre. Así es, serán fechas determinantes, clave, y por lo pronto, pues entonces abriremos de nuevo la línea de comunicación el próximo lunes. Estaremos en contacto de nuevo. Armando, muchas gracias. Al contrario, un gusto y un honor haber estado contigo, Alejandro, y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, y como siempre lo digo, sin que sea amenaza, nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes, Armando Enríquez Flores, siempre bienvenido en esta cabina de radio. Gracias, Armando. Buen viernes. Igualmente, muy buenos días. Muy buenos días, el expresidente municipal.